Todos los que somos dirigentes políticos tenemos que estar a la cabeza de cuidar esta democracia que tanto tiempo nos costó construir. Nosotros entendemos que la vuelta del 83 de la democracia es el mayor atentado que sufrió este sistema de gobierno y necesitamos el repudio de todos los sectores, de todos los partidos políticos, de la sociedad en su conjunto porque acá se intentó atentar la vida de la vicepresidenta de todos y de todos los argentinos. Así que necesitamos esta responsabilidad de la ciudadanía, de la sociedad, de los actores políticos para repudiar este magnicidio como vos mismo lo comentaste. Y bueno, creo que el mejor lugar donde se expresan las inquietudes de la sociedad es en la plaza. Así que estamos acá, creo que en un acto de responsabilidad de todos los dirigentes, de todos los sectores de frente de todos. También sabemos que hoy se va a hacer una sesión extraordinaria en el Consejo Liberante, han salido todos los partidos políticos, los movimientos sociales, bueno, todas las instituciones a repudiar este atentado y bueno, hay que construir mayor y mejor democracia. Nosotros entendemos que tenemos que tratar de transmitir paz a la ciudadanía, estos discursos de odio no le hacen bien a nadie y este es un resultado de una continua y sistemática discurso dominante preponderando el odio, ampliando esta grieta. Nosotros tenemos que cerrar esta grieta, creo que tanto hubiera sido Cristina como otro actor político de otro partido, para nosotros es exactamente lo mismo. Tenemos que transmitir esta paz hacia la ciudadanía y hay que repudiarlo, digamos. Y bueno, me parece que aquellas personas y aquellos sectores que están alimentando y fagocitando este tipo, este odio serial, creo que es momento de recapacitar, de reflexionar, si no aprendemos de esta situación no aprendemos más. Creo que la sociedad creo que ha tomado conciencia después de tantos años de democracia y rechaza enfáticamente esta situación y nosotros los que aquellos que tenemos algún tipo de representación política tenemos que estar avalando y por encima, digamos, profundizando otro tipo de discurso para que esto no se vuelva a repetir ni se profundice. Y ver realmente, repetitivamente, como hicieron anoche en los medios, la manera con la impunidad que se acercó a esta persona y le apuntó el arma, digo, Cristina tuvo la mano de Dios acompañándola en ese momento, pero hubiera sido terrible. Y si nosotros pensamos en las consecuencias, hoy no estaríamos acá ni siquiera convocándonos. Sería un desastre nacional lo que hubiera pasado. Así que bueno, no solamente porque creo en la democracia y porque debemos defender la democracia y porque las peleas, ya sean internas o externas, deben de ser en un Estado en democracia, sino también acompañando a nuestra compañera. Como mujer, esto que le han dicho la yegua y que lo mencionan, con ese odio, odio he escuchado personas hasta muy llegadas a mí, hablar de ella con esto de que ojalá se muera. Es terrible, es terrible, porque creo que nosotros del peronismo jamás haríamos una cosa similar. Es repudiable la situación en la que todo esto que ha sucedido y lamentablemente desde otros medios sociales están apuntando a como que este hecho no ha pasado nada. Atenta contra nuestra democracia, más allá de que sea nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner, con quien sea. Estas cuestiones no pueden volver a suceder. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Estamos en democracia, sí, pero no se pueden suceder estos hechos. Cuando tenemos alguna desconformidad con alguien, está bien expresarnos, pero como personas adultas, no como estos hechos que nunca tendrían que suceder. Considero que esto es un momento histórico. El que ha leído algo de historia se dará cuenta que es también bisagra en lo que es la democracia. Porque no solo está el sentido político de ideologías, esto si escala puede llegar a términos que nadie quiere y a nadie le conviene. No le conviene ni a los sectores acomodados ni a los sectores populares. Federico, ¿crees que este hecho va a cambiar de alguna manera el ambiente político? Esperemos que sí. Seguramente algún cambio va a haber. Espero que no sea sea una escalada. Porque eso es lo que mucha gente no se da cuenta, pero puede llegar a pasar. Nadie quiere una escalada. Todos queremos vivir en paz, dialogar, discutir ideas, planificar y que todo siga por buenos términos y que la gente siga votando y eligiendo y dándose cuenta. A algunos les costará más, a algunos menos, pero a darse cuenta del futuro que quieren. Desde anoche que sucedieron los hechos, los seguí con preocupación y con cierta angustia de todo lo que está pasando. Hoy a la mañana escuchaba la convocatoria que hicieron desde el PJ. Me llegaron varios mensajes de invitarme a que me sumara. Y me parece que esa es la imagen que tenemos que dar desde todo el arco político. Desde estar todos juntos en este repudio contra este hecho tan desafortunado que pasó anoche contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que por suerte salió ilesa de este hecho. En este momento me parece que hay una escalada de violencia en las calles. Entonces, como te repito, me hubiera parecido un quiebre que toda la oposición y el oficialismo hubieran convocado a la marcha de hoy. No es solamente el kirchnerismo, el partido justicialista que está afectado. Estamos todos. Es un hecho gravísimo de quiebre institucional también. Entonces me parece que tenemos que estar todos juntos. Por eso estoy acá. Gracias. 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 Gracias.